El fiscal del Distrito de La Paz, Marcelo Rollano, fue obligado a renunciar. Les contamos la historia. Todo comenzó con un operativo cerca del mediodía de hoy, viernes, día laboral. La policía de la Intendencia acudió a un local nocturno que estaba funcionando de manera irregular. Su nombre, Café con Piernas. Ahí estaba el fiscal del Distrito. 16 balones estaban acá y 11 damas de compañía. Encerrados no podían salir, han tratado de salir por la ventana poniendo en riesgo su seguridad. Bueno, el local no tiene ninguna autorización, por tanto es ilegal, está trabajando de manera clandestina. Yo vine a asistir a un familiar y a raíz de eso se puso un poco violenta la situación. Y bueno, es normal que alguna persona ante alguna agresión reaccione, ¿no? Pero ya viendo armas blancas y todo eso, ya uno para, ¿no? O sea, uno lo primero que hace es resguardar su integridad física, su vida. ¿Por quién lo amenazaron? ¿Los miembros de su vida? No, no sé precisar, ¿no? Entiendo que esto obedece a un grupo muy grande de manejo de boliches y de trata. Tras la intervención al pub Café con Piernas, donde se evidenció la presencia del exfiscal Marcelo Rollano, el fiscal general Ramiro Guerrero le pidió su denuncia. Yo le he solicitado que de un paso al costado que renuncie, él ha presentado su denuncia y, bueno, él ya no es más servidor o ya no es más fiscal departamental de La Paz. El fiscal general ha informado también que a partir de este sábado, Rosario Venegas será la fiscal del distrito de manera interina. Realmente en próximos días o mañana mismo va a asumir la suplente legal, que es la doctora Venegas, sí, la doctora Venegas, mientras se designa otro fiscal. Tras la renuncia del exfiscal Marcelo Rollano, el fiscal general ha instruido un memorándum con tres días de descuento y una severa llamada de atención por incumplimiento a sus deberes del exfiscal Rollano.